5 Acaba de fallecer una niña o coheña identificada como Leile María Ferreira Rodríguez quien había sido ingresada al IMIE por el dengue En San José de Ocoa falleció a causa de un paro cardíaco la niña identificada como Leile María Ferreira Rodríguez de 4 años de edad a la tarde de este miércoles 11 mientras recibía atenciones médicas en el Instituto Regional Materno Infantil y de Especialidades Médicas IMIE de la ciudad de Daní donde fue ingresada por el dengue Según se ha informado a través del medio de noticia placidoteinforma.ocoa la niña Leile María había sido llevada a un centro de salud en San José de Ocoa donde solo le decían a sus familiares que la niña tenía gripe pero resultó que tras ser llevada a otro centro de salud fue diagnosticada con dengue En medio del dolor por el cual atraviesa la familia Ferreira Rodríguez agradecemos a todo el pueblo ocoeño sus oraciones y su solidaridad para con su familia asimismo extendemos nuestra más íntimas y sinceras condolencias a la familia Ferreira Rodríguez por la pérdida a destiempo de esta niña en las próximas horas estaremos informando sobre su honra fúnebre y entre otros detalles con relación a esta noticia ¡Suscríbete al canal!